Ya estamos de regreso aquí en otro video de Chicas Plus Y ya fuimos ahí a darnos una yuca, estaba bien buena Y ahí un cafecito que nos fuimos a tomar No tiene que faltar la yuca No, no puede faltar, si es algo típico de aquí Vale, miren chicas, aquí ya nos encontramos con el... ¿Cómo le podríamos decir? El guía ¿Y su nombre? Carlos Guzmán Carlos Guzmán Ahí le pedimos ahí a Carlos de que si nos podía dar un poco de la historia de qué lugar Y él dice que también sabe más o menos cómo vivían ellos Allí él nos va a compartir lo mucho que sabe ¿Y cuántos años de trabajar aquí? Fíjese que yo tengo un año de trabajar como guía del sitio Pero en realidad yo soy técnico en patrimonio cultural Salí de Lit Café Padre en Santa Ana Es una carrera pues que cubre no solo arqueología, cubre antropología, museología, historia, conservación, restauración Todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural Nosotros nos toca pues estudiarlo Y pues algunos nos dedicamos a un área específica, en mi caso me gusta mucho más la arqueología Ah, qué bien Pero trabajamos acá de lleno ¿Es bonito lo arqueológico? Sí, realmente la arqueología es como ir al pasado Es viajar en el tiempo y poder conocer nuestras raíces Que muchas veces nosotros desconocemos de dónde venimos Entonces aquí Tazumal es un sitio como tal Para que tengamos una historia O nos pongamos en contexto Tazumal es el último lugar donde hubo asentamiento indígena Aquí en Chalchoa Fue el último lugar Aquí estamos viendo el final de dos civilizaciones De los mayas y de los pipiles en esta región Los mayas estuvieron acá hasta por el año 900 después de Cristo Después llegaron los pipiles de México Que eran descendientes de los toltecas Entre el año 1000 al año 1250 después de Cristo Acá el sitio fue descubierto en el año de 1940 El arqueólogo que lo descubrió es el doctor Stanley Box Un arqueólogo de Estados Unidos Que él trabajó aquí por 12 años Prácticamente él vivió en el sitio No sé si se percataron la casita que está allá de Dove Allá atrás Esa es la casa donde él vivió Este fue el lugar donde 12 años estuvo viviendo acá El doctor Stanley Box Él se vino a Estados Unidos Acá él se casó Acá tuvo su familia Y acá murió En el año de 1991 Sus restos están enterrados en el cemeterio de los ilustres Ahí en San Salvador Él trabajó acá Con el descubrimiento del sitio Esta pirámide, la principal Está hecha de adobe Lo que vemos nosotros encima es cemento ¿Por qué? El doctor Stanley Box cuando él descubre el sitio Él decide recubrir la pirámide con cemento En ese momento era permitido Pero hoy en día Las normas internacionales prohíben Mezclar materiales nuevos con antiguos Si lo vemos arqueológicamente Eso es algo terrible Haber puesto cemento Pero a la vez fue un gran acierto Porque si él no hubiese recubierto esto con cemento Ya no estuviera Ya se hubiese caído Porque el material de adobe es muy antiguo Entonces Con los cambios climáticos y todo eso Hubiese provocado que esta pirámide se hubiera colapsado Entonces A partir de ahí Entre 1940 y 1952 Trabaja en el descubrimiento del sitio Acá Este templo Nosotros solo estamos viendo la punta nada más Es un templo que posee 14 etapas constructivas 3 están superficialmente Y 11 más están bajo tierra Para que tengamos un templo Si lo excavásemos Fuese uno de los más grandes de Mesoamérica Porque ellos construían templo sobre templo Un gobernante moría El nuevo construía su templo O su altar sobre el anterior Y así iban creciendo Uno sobre otro ¿Cuál era el propósito? Están más cerca de los dioses Por eso que ellos van construyendo hacia arriba Y el segundo templo Que está al otro costado Es un templo con influencia tolteca De la región de Tula En la ciudad de Hidalgo, México Ahí se encuentra Ubicado un templo Donde las características De su pared es Es que Posee puntas de piedra Única característica de Tula Y encontradas acá En Chalchua Descendientes de los toltecas Nosotros somos Pipiles Los de esta región ¿Por qué Pipiles? Pipiles es un nombre O un vocablo del náhuatl Pipilcín Que significa Muchacho o niño ¿Por qué? El idioma que hablaban Los habitantes de acá Hablaban como niños Como que balbuceaban No hablaban bien el náhuatl Y los habitantes decían Ve, los que viven En el sur de Mesoamérica Hablan como niños Por eso es que Se les llamó a esta región Pipiles Además Este lugar Se han encontrado No solo en Tazuma Sino que en Chalchua Se han hecho otro tipo de hallazgos Por ejemplo Se ha encontrado Una estela Que mide Dos metros sesenta y cinco Por uno dieciséis de ancho En un principio Se le conocía Como la Virgen de Tazumal Fue descubierta En el año de mil ochocientos noventa y dos Por el arqueólogo Santiago Barberena Ese fue el punto de partida Para comenzar a investigar En Chalchua Con material arqueológico Luego vinieron otros investigadores Como Jorge Lardet Donde comenzó a excavar Y encontrar piezas cerámicas Y hasta mil novecientos cuarenta Fue el que descubren El sitio total De esa manera El sitio comenzó a desarrollarse Acá este lugar Era una sociedad Bastante religiosa Eran politeístas Tenían un sinfín de dioses Y los Pipiles Tenían uno en particular Su nombre es Chipetote Que es un nombre en náhuatl Traducido al español Que significa Nuestro señor el desollado O nuestro señor el sin piel El rito de la Chipetote Era principalmente Para pedir la bendición Del cultivo del maíz Como hacían el culto O el sacrificio Traían al esclavo Y vivo Le quitaban la piel Y con la piel Del sacrificado Vestían a Chipetote Eso lo hacían Durante los equinoccios O los solticios Y De esa manera El cultivo del maíz Iba a ser bendecido Que pasó Cuando llegaron Los españoles A este lugar Ellos intentaron Quitar la tradición De los indígenas Pero no pudieron Que es lo que hicieron ellos En arqueología Hay un término Que se llama sincretismo Que es la combinación De la religión indígena Con la religión católica Hacen una fusión Y Sustituyen a Chipetote Y lo hacen Por una cruz de palo Pero de un árbol En específico El palo de giote ¿Han visto ustedes El palo de giote Como es? Es un árbol Que es lechoso Y parece que su pieza Está cayendo Como escamas Era lo que más Representaba El sacrificio A Chipetote Y Ya no iban a ser Sacrificios humanos Sino que Van a tener ofrendas De frutas Por eso Nosotros Cada 3 de mayo En El Salvador Celebramos El día de la cruz Es decir Que Esa tradición Proviene De Un cambio Que se hizo A los habituales Sacrificios De los indígenas Entonces Este es uno De los hallazgos Más importantes Acá en el sitio Tenemos una copia O una réplica El original Se encuentra En el museo De antropología De Abijo Taumán En San Salvador Y estos son Así arrancos generales Lo que tenemos Acá tenemos también Una piedra Llamada Piedra de las victorias Se le llama así Porque se encontró En una finca Que se llama Las victorias ¿Verdad? Pero en realidad Posee cuatro figuras O cuatro petroelabados Clásicos De la civilización Olmeca ¿Por qué? Determinaron Que era Olmeca Ya que en México Se hizo el hallazgo De las cabezas Colosales Olmecas Y al descubrir Esta piedra En Chachuapa Observaron Que las características Del rostro Eran similares A esas hallazgos ¿Por qué? Tiene ojos achinados Labios gruesos Cachetón Y posee un casco Rasgos característicos De esa civilización Esa piedra Se encontró Acá en Chachuapa Y se dice Que proviene Aproximadamente Del año 900 a.C. Otro Se llega Más importante Acá en Chachuapa Que se hizo Fue la piedra jaguar Una piedra tallada Representando a ese dios Su nombre es Balán Una de las deidades Que tenían los mayas Esa piedra Se encontró En la finca San Antonio En el Trapiche Que está hacia el norte De Chachuapa Esa piedra Es una de las más antiguas Uno de los grandes tesoros Que posee Chachuapa Porque esta piedra Viene del año 1200 a.C. Imaginemos Que Chachuapa Es el único lugar En todo el Salvador Que tiene presencia O evidencia De que siempre Ha estado habitado Desde ese año Desde el año 1200 a.C. Hasta nuestros días Es el único lugar Del Salvador Incluso Al compararlo Con sitios En Mesoamérica Esos lugares Como Teotihuacán O Tenochtitlán Son lugares Que en la línea De tiempo De su historia Hay espacios Que no tiene evidencia En cambio De Chachuapa Siempre ha estado habitado Y la evidencia Científica Lo compra Entonces Por eso Es Tazumal Y Chachuapa Uno de los sitios Arqueológicos Más importantes Del Salvador Porque hay más De 670 sitios En todo el país Que solamente Hay alrededor De 11 12 sitios Que han sido Descubiertos Y solo podemos Visitar Como 1-7 Lo demás Está Solamente Identificado Pero no han sido Trabajados En algunas ocasiones Por la situación Social De los lugares La delincuencia No permite El acceso A los arqueólogos Pero Si están Identificados Y El Salvador Era un lugar Altamente religioso Un dato curioso Ya para terminar Es que Tazumal Tenía una conexión Con dos sitios Arqueológicos Acá en Centroamérica Con Copán En Honduras Y con Caminalcuyum Guatemala Un dato curioso Que encontraron Los arqueólogos Es que Entre Tazumal Y Caminalcuyum Guatemala Hay 120 kilómetros De Tazumal A Copán Hay 120 kilómetros Entre Copán Y Caminalcuyum Hay 120 kilómetros Si Tomás Hemos una foto Satellitar De los tres sitios Se forma un triángulo ¿Cómo es que Hicieron eso Los mayas? Es un misterio Caminalcuyum Es un sitio Arqueológico De 400 años Antes de Cristo Tazumal Sito arqueológico Del año 100 Después de Cristo Copán 250 años Después de Cristo Es decir Fueron Sociedades Diferentes En las que Construyeron Estén ¿Cómo es que Sabían ellos Dónde construir? Es un misterio Entonces Es uno de los Grandes misterios Que presenta Este sitio Y Con respecto Al nombre De Chalchuapa Chalchuapa Es un nombre Derivado Del náhuatl Que es Chalchihuit Apam Que significa Río de Jadeitas O río Que trae Jade Este lugar Por ser ceremonial El Jade Formaba parte De la vestimenta De los gobernantes De este lugar Ustedes tienen oportunidad De ver en el museo Van a ver una representación De como es que ellos Tallaban Tallaban a Jade De una manera increíble Principalmente Tallaban sus deidades O tallaban a sus gobernantes Y Ese tipo de viejos Se encontraban Solamente en los entierros Las pirámides Que hay aquí en Tazumar Servían como tumbas De los gobernantes Que eran enterrados Junto con sus pertenencias Como ofrendas A los dios Y de esa manera Es como es que ellos Prácticamente vivían Acá no vivía El pueblo común Aquí solo habían sacerdotes O familia real Las personas vivían En las afueras De Tazumar Ellos Su estilo de vida Era prácticamente Agricultura Sembraban Algodón Sembraban Maíz Sembraban Ayote Sembraban Añil Y sembraban Posiblemente Yucada Entonces Ese era como Es que ellos Sobrevivían Tenían un arduo Respeto por los animales Los consideraban Sagrados No habían animales De cargo Eran las mismas Personas que se Encargaban De llevar las cosas Y ese tipo De cargadores Les llamaban Tlamemas Eran como Los sirvientes Que se encantaban De transportar Las cosas De sus hijos Y eso es así En manera general Lo que tenemos Acá en Chalchuapá Principalmente En este sitio Arqueológico Llamado Tazumar No sé Si tienen alguna pregunta Pues yo creo Que está más que claro La muchacha De interesante Un pequeño resumen No sé No sé Qué es lo de eso Lo que dijeron Del triángulo Es algo increíble Realmente Los arqueólogos Todavía no Ahora Hay más templos O sea que si se ponen A excavar Y todo Pueden encontrar Se puede encontrar Más efectivamente Pero porque no Escavan Porque el suelo Es muy antiguo Y se cobra el riesgo De que colapse Las estructuras Y se sigue excavando Entonces No conviene Es mejor tenerlo así Y si posteriormente Hay una tecnología Que permita seguir Excavando Protegiéndolo Ya descubierto Se podría seguir Por lo contrario Pues Se detiene de esta manera El trabajo De excavación Eso por ejemplo Que vemos ahí Es material Vamos a verlo Este es material Original Aquí estamos viendo Cómo se vería La estructura Sin esta capa De cemento Aquí estamos viendo Material original Incluso este templo Para cada unidad Era anterior A todo esto Cuando este templo Estaba en su apogeo Esto no existía Esta era la estructura Del templo Y más abajo De él Hay muchos más templos O sea que aquí también Puede haber O sea que era Inmensamente grande Sí Así es Y Estos templos Tenían unos drenajes No Prácticamente Este es un lugar sagrado Las personas que O indígenas Que conocen de ellos Muchas veces Guardan mucho respeto En estos lugares ¿Verdad? Porque ellos Consideran que son Sus raíces Y los veneran Acá estos templos Tienen drenajes Todavía Esos drenajes Servían para que El agua no se inundara En las pirámides Y drenajes Que todavía funcionan Estamos hablando De ¿Qué? 1900 años Más o menos Y todavía funcionan Esos drenajes Pero aquí No se han encontrado Res Sí Acá se encontraron Entierros Y vacías Que eran Entierros De gobernantes Que se encontraban Siempre a los costados De las pirámides Por cada etapa Constructiva Hay posiblemente Varios entierros De gobernantes Porque eso simboliza De que Por ejemplo Acá Hubieron gobernantes Que estaban enterrados Pero debajo de él Como había en otros anteriores Los enterraban A la par de las pirámides Y la mayoría de entierros Están en el Museo de Antropología Hay una sala de entierros En el Museo de Antropología De Bijo Tagumán Ahí van a poder apreciar Los hallazgos más importantes De Chalchoa El Chacmol El Chacmol Están los entierros Están los entierros Que se encontraron En el Tartiche Son 33 entierros También hay 45 entierros Que se encontraron En Casablan Es decir Es un piso Prácticamente De entierros De Chalchoa Si dan la oportunidad De visitar El Museo de Antropología Van a poder observar Incluso hasta la estela De Tazumá Que vimos ahí En la foto En la foto Que está allá adentro Esa es la estela Que le dio paso Que les comentaba A la arqueología Aquí en Chalchoa Y eso es pues En general Es lo que Podemos hablar De sitio arqueológico Es Parque Arqueológico Tazumá Parque Arqueológico Bueno Muchísimas gracias Por la información La verdad Que estuvo bien interesante Todo bien detallado Me gustó Y siempre los esperamos Visita los parques A la gente Nos ponen en que pensar A la gente Si realmente Conocerlo Eso es increíble Imagino Como si yo no vuelve Si Es volver al pasado Y eso es una historia propia Yo quisiera vivir Lo que yo No es emocionante Pero imaginate Si te hubiera tocado Los ojos de los esclavos Que te quitaban La piel De los otros De los otros Si dice Por eso De los otros Es hermoso conocer la historia Estuvo bien bonito Visiten los parques arqueológicos San Andrés Joya Serén Casablanca Cihuatán Ciudad Vieja Visitemos los pueblos Como Suchitoto Santa Ana Es un lugar que Tienen historia Tienen historia Varios lugares Ya lo visitamos Con el doctor Andrés Y realmente Como dices Es grande El salvador Espaciosamente Es pequeño Pero rico en historia Y solo este lugar Y solo este lugar Fue que lo hicieron así Con cemento Para que no se No También San Andrés También San Andrés Porque al mismo tiempo Que descubrieron Tazumal en 1940 Descubrieron San Andrés Posteriormente Ya por 1976 Descubrieron Joya de Serén Que ya En ese momento Ya las normas internacionales Prohibían Mezclar material nuevo Con activos Por eso Si ustedes visitan Joya de Serén No van a ver Las estructuras con cemento Porque las normas No lo permiten Y si visitan Casablanca Que fue descubierto Ya por el año 2000 De igual manera Ahí no están recubiertas Cosas Solo San Andrés Y Tazumal Tienen ese detalle Que ayudó A que se conservara Por más tiempo Si Te ayuda mucho Mejor que hicieron Eso porque Si no tarde Ya no es Un ejemplo Con el agua Este Ya hubiera sido Como derrotido Lavado Desecho Desecho Bueno entonces Muchísimas gracias Por la información Y bueno Este video Ya se hizo un poquito largo Este Lo vamos a cortar Y posiblemente Regresemos ya De camino A la laguna Vamos a ver Si la encontramos Así que Muy agradecido Joya Ahí se regresa Entonces Chicas Regresamos En el siguiente video Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!